¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Me despachó Vení, vení, vení a los cuerdos Pero vení, vení, vení a robarme a mí Pero vení, vení, vení a los cuerdos ¡Golosa! Pero vení, vení, vení a robarme a mí ¡Ay, estás malo! ¡Vamos! ¡Ay! Yo me mando los miré Cuando se sacó Yo sin más no me quedé Sánchez me dejaba más Seguirá a mi voz Yo voy a ver el fin Y verá lo que pasó ¡Qué es lo que pasó! Me despachó Vení, vení, vení a los cuerdos ¡Golosa! Pero vení, vení, vení a robarme a mí Pero vení, vení, vení a los cuerdos ¡Golosa! Pero vení, vení, vení a los cuerdos Pero vení, 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 vení a los cuerdos ¡Sí, alguien te va a tocar! ¡He comporta a mí! Pero vení, 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 vení a los cuerdos ¡Vení, vení, 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 vení a los cuerdos ¡Gracias!